¡Hola, hola, bopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Argentinos prueban chile habanero Y casi se mueren Vamos a por ello Tienes el canal de los creadores abajito Hoy fue quien tomó una malísima idea de comer chile habanero No sé cómo va a salir esto Tengo miedo Pienso que es una muy mala idea Quiero afirmarlo Que estén detestidos Que yo pienso que es una mala idea Voy a suscribir, voy a esperar Hemos visto el principio final, ¿no? Vamos a llorar los dos Vamos a llorar los dos El nubia estaba flipando Estos que están acá Hay un serrano también que lo ha dicho Pensaba que ella le iba a dar de primera Digo, entrena un poco Tengo miedo Bueno, vamos a comer la mitad del verdecito Y de los otros solo en la punta Porque yo ni lo cago Y no sé si lo voy a comer Seguramente lo escupan Buah Ay, qué miedo Ay, ya me he tomado mucho asco, amor Huele fuerte, ¿no? Buah, ¿qué comiste asado? Oh, fue buenísimo 15 10 15 10 15 10 10 10 segundos 20 10 No, 10 o 15 Si, el papel o la tijera es 10 o 20 Ok Te voy a ganar 10 ¡Mapel o la tijera! ¡Aaah! 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 A ver, tú admite que yo siempre te gano Yo tengo el poder mexicano en el cuerpo Yo le gano siempre No hay más ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papel o la tijera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papel o la tijera! ¡Aaah! ¡Papel o la tijera! ¡Dale! 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 Es que 15 segundos son muchos segundos Para masticar 15 segundos Mira, mira como se le va allá Él se ríe de primeras Dios Qué dolor Ahí empieza el efecto No, no, es que después te lo sacas y sigue Es como las salsas ¿Te acuerdas a mí una salsa? Horrible, ¿no? Primero él lo está intentando apagar con agua Dios Suerte que no se le han tragado Tú sabes lo que Pica al entrar, pica al salir Pero al masticarlo ya Dios Oh, Dios Lo es papá, oh Dios Lo es papá Lo es papá Me escupiste el chile en la cara Es que los únicos que lo aguantan son los mexicanos en el mundo Otra vez Me da para limpiar el suelo después A ver, perdón por parar en este momento tan impresionante Pero es que yo, una cosa Los únicos que aguantan el chile son los mexicanos Porque a mí me pasó Con un taquito Que me puse una salsa verde A lo mejor era de habanero Puede ser Fuá, Dios mío O sea, lo tuve que escupir Porque no me lo podía tragar Y me salta el de al lado en la parada Y me dice Pero si no pica Parece sudor, tío Creo que son tal para cual Lara es la marca que nosotros bebíamos en México No, de leche También Y me da no más de gracia Pero, pero sí En verdad, pobrecillos, ¿no? Juan, ¿tú sabes eso? Cómo duele al salir No, tú sí Si me agarraste la venganza Ay, tío, odio No doy idea Me agarraste todo O sea Buah Ay, qué maldito Ay, qué maldito Creo que al chaval no le ha afectado tanto Como a ella Estoy sufriendo Ay, no pueden ser Buah, calor No, lo que tienes es la leche Que es la tiga huella encima No, lo que tienes es la leche Te he visto picoso No sé qué tomar No sé qué ponerme No siento de boca, amor Ay, qué lejos Ay, no se va, no se va Es que es fuerte Y hay niños en México Que pueden comerse No se va Fue una megueda Fue una mala Malísima idea Ay, qué lejos Me prendo fuego Me prendo fuego Gente, fuego No le va la lengua ¿Has visto cómo habla? He sufrido por vosotros No, por la siguiente ronda Qué mexicano Sí, de cómo comen desde que son chicos En Argentina no somos de comer mucho picante Todavía me arde acá Esta zona Un poco Vamos también, ¿no? Acá Sí No arde mucho Arde demasiado Entonces Vamos a pasar con algo Vamos a pasar con algo más interesante Esto Sí Voy a traer un platito Espérame A ver, a ver, a ver Ya verás Chiles farabreños Chiles farabreños en escabeche No importa, ¿no? Es como alineado, ¿no? El escabeche Sí Tengo el picante por aquí Vamos a abrir la lata Bueno, creo que es como para conservarlo El escabeche es para conservarlo Pero mire Estas son El chile curtido Con zanahoria Se pueden hacer caseros Pueden comprar en lata Por ejemplo, aquí Yo te voy a retar Vas a agarrar uno con la mano Al tipo mexicano, ¿eh? Nada de que con Que con tenedorcito Que con chicharadita La chile Aquí vamos a hacer Al tipo mexicano Y vamos a agarrar uno Y te lo vas a poner A ver A la mexicana le encanta, ¿eh? A ver Es eso que se la rola más chiquitito, ¿eh? No comiendo zanahoria No comiendo el picante Ojo Hola, ¿en serio? Mira cómo se la ha comido a ella de tranquila, ¿eh? Yo he mirado a ella en plan Bueno, aquí estamos Y a ella le ha picado Ya se está enchilando Estamos haciendo por lo más básico, ¿eh? Buah Buah Se viene Buah Buah Ella dice Espera, espera Yo solo quiero decir una cosa Está bueno Tiene picante Dice Enreglamiento, ¿sabes? Como que más, más, más Tiene picante Pica Como diciéndote Pica, ¿no? Mmm, qué bueno que está Por favor Y el otro Sí, no me esperaba Que de primera Ya la zanahoria Sí, creo que el escabeche Pues la salsita Hace que suba eso Uf Me preocupa este chico Vamos a ver No va a pasar bien ella Ahora, mira lo que vamos a hacer Porque él se ha puesto a hacer un reto Con la Michoacana Con la Mexicana Ah, Michoacana Mira, vas a agarrar con la mano Vamos a hacer lo mismo Vamos a agarrar Buah, a ver ella Igualmente con el mismo jalapeño Poniendo el platito abajo Y vamos a agarrar un mordido Mmm Ay, Dios, Dios Agua La boca se me está Deliciosa esta jalapeña Sí Está muy rico Pica, está muy rico Que tú me digas que pica Es que pica Da un toque de picante Porque aquí el que pica Hay otro El Carolina Pepper Te pica cuando Entra y cuando Sale Buah No te digo A ver Bueno, de momento Parece que lo está llevando Espera Espera Es Si ella ha dicho Pica Ahora Buah Es que la lengua Cuando se te hincha ¿Eh? Me puede más Ese picante ¿Eh? Claro, es normal Que te pueda picante Se ha puesto más Buah Se le está yendo Pero porque es ese picante Que mola ¿Sabes? No, si yo lo sé Yo lo sé No, ya está Es que se me puso arriba del enlado Y se me puso la cuchara Y ahora es cuando vaya al baño No, si yo lo sé No, si yo lo voy a pasar mal Ya está Ahí pica menos, ¿no? Seguro por el escabeche O algo Mira, ya Di Toma, para el helado ¿Qué dices? ¿Que voy a agarrar el helado? No 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 Vamos a agarrar el juguito del jalapeño Mira, así Y te lo vas a untar Para Flavios Ay, Dios mío Guau No No, muete, súbita Por las mañanas El jalapeño va muy bien Guau, deja me empiezo a picar ahora Dios Es normal Se me cae la baba Buah, es que Fíjate cuál es la diferencia ¿Verdad? Parece que me está dando algo No Ya se retira del vídeo Dice hasta que he llegado Una y no mal No Fue horrible Fue horrible Fue horrible Con testillo Hostia Bueno, vamos a desearme la una Uy, papi Mira Ese chipotle Guau Ese chipotle Lo picaba tanto Lo, ¿verdad? Ahumadito, pero ahumadito, eh No le quita lo picante Que le pica el dulce El que con esto se salva Miren La costeña Guau Ahí está Madre mía Madre mía No hay manera No hay manera de enfocar No se ha pasado alguna vez No pasa nada Se me pasa, se me pasa Tío, es curioso, eh ¿Cómo que te lo agarras? Claro Si tú lo agarras así A completo Sin piedad, eh Estoy súper nervioso Me troca, ¿no? De un golpe De un putazo No, no, es que yo tengo El putazo que me va a dar a mí Después, en el baño Te va a dar a mí ¡Ah, ves! Guau Bueno, las poquitas uñas que tienes Le va a entrar navegando Ya verás Mañana en la noche o a rato En la madrugada Esas uñas quedarán afiladas Cuando vean las paredes Si queden ahí Van a quedar las uñas en la pared No puedo, tío, me veo ¡Órale! ¡Órale! Qué mujer más atrevida, de verdad Guau, pero a ella le encanta Pero míralo a él Mira, está como Ella está como ¡Míralo, pobrecito! Como, ¿por qué te fija? Fofofofofofofofo ¡Huello! Va, pero como que Intenta comérselo Aunque no pueda, eh Ah, no, vale Ya está La lengua Es que los labios La lengua ya Me acuerdo de las primeras sensaciones Guau Y esa que lo has probado Lo otro, eh No puedo Pobrecillo Me da pena Pero me hace mucha gracia Porque me recuerda a nosotros Los primeros días Bueno, los primeros días Y ahora No penséis que yo Ahora me lo puedo comer así, eh Eso hay que agarrar prácticas No lo entiendo Yo también si no comiera picante Era muy fuerte para mí Yo es que lo siento Es como que está vacilando Pero como Sí, te entiendo Cacho mexicana La amo Se le ve buena onda Súper buena onda Los moquillos se te empiezan a salir Bueno, bueno Tiene una cucharada de cargelado De salvación Necesito que me refleje Llevo en los labios Claro, es que es frío Y encima es leche O sea, te va a ir bien De todos los labios Horrible Horrible Muy horrible Muy horrible ¿Qué va? Mira Este chiquito Este es un picante Muy... De pino Es muy pequeño Pero es muy poderoso De una vez te digo Es poderoso De verdad Te lo digo por algo Es picante Es muy pequeñito Miren, miren la bolita que es Miren Eso no me lo he comido Pero pica Eso es como chiquito Pero picoso Yo no sé Si tú te dimes Y quieras comerlo Y probarlo Un bocadito Sí Dice, no sabes lo que va a pasar Vale Hay que ver Lo que es O sea Para que veáis Lo que es No llego a tocar la mano Porque es chiquitín Pequeñito Pequeñito Da igual En un momento Mira, mira, mira Yo es que me gusta la ranquilla Te traes los ojos Y te va Sí Incluso De esas semillas Puedes sacar arbolitos Plantitas Así Te lo he hecho Ahí viene lo bueno Bueno Es muy atrevido También te digo Sí, pero también te digo O sea Claro Supongo que La falta de experiencia Le está haciendo pasar esto Pero Si supiera El picante No afecta de primeras Espérate dos minutitos Y luego verás Guau Te lo echaste a bailar Vamos a ver música ¿Quieres que te ponga música Para bailar? No me picas No me picas No me picas Claro Lo he te dicho No me picas No me picas Un poquitín Pero ahí vas Y te lo echas todo Está como los niños Desobedientes Está como los niños Para la contraria Mira lo que le pasa Es algo mío Antes de este Que es más picante Que el chifón También te digo Su padre Su padre y su madre Junto No puedo No puedo No puedo No puedo Me he pecado mucho Le traigo un vaso de agua Miradla a ella Está como alucinando Como Que es como Esprisando Está mirándolo Como Ferola ¡Está sufriendo el palo! ¡Yo me veo! ¡Estoy como sufriendo un ataque muy raro! La boca yo creo que no la siento del todo bien, ¿me entiendes? Joder, ¿eso qué se hace? ¿Salsitas? ¿Salsas de cosas? Joder, no me acuerdo A ver, venga pues ¡Oh! Es Carolina, el rico Es una banero, es una hermosa banero Te quiero banero Está congelado, es todo transportado Y pues se tiene que poner la rontera para que nos echen perder A ver Madre mía, le ha dado un cacho bocado No, 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 no No le des otro, espérate A lo mejor ahí te sale dulce, ¿eh? Respirar a veces es verdad Hasta aquí te quema, te arde ¡Guau! 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 ¡Es la expresión de todo español! ¡Guau! ¡Guau! Mira, ponte la sal sobre la boca La sal Es mejor que el helado Lola está cuidando Pero póntelo sobre... Sobre así los labios Y poquito, 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 poquito Y el helado por toda la lengua Y lo que hace la sal absorbe lo que es picante Es que lo está riendo por dentro Pero no se puede reír de ella De verla sufrir, pobre Y el chaval atrevido, ¿eh? Mira la mano Cuando vaya al baño, pobre mío ¡Guau! No va a pasar más ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Te sabrá dulce? ¿Este te sabe a dulce? No Es que me has dicho Este te sabrá a dulce, sí Te dije a lo mejor sale dulce Porque hay algunos chiles Que no salen tan picosos A punto de llorar, ¿eh? Que no pica más O sea, uno no se puede saber, ¿sabes? No se va a quedar guau No se siente la lengua No se siente la lengua Bueno, haz juntar solo Pero si se pica más rápido que el chiquitín El chiquitín ha tardado más ¿Ha tardado más? ¿Pero te da dónde duele? Pues se me va el picante ¿Qué? Pero se me va ¿Es que no se te vaya a dar? Y ella diciendo Te amo, habanero Y él es como No vuelvas nunca más a mi vida No puedo hablar Míralo Parece que le esté dando algo, loco ¿Estás listo para lo más fuerte? ¡Pua! ¡Sí! ¡Ya tengo la boca muerta! Ahora ya Con todo, nada A mí me voy a venir a jugar Este es el jugo de limón Con sal y calorina paper Calorina paper Viene de esta forma porque no se encuentra Fresco, cuando se encuentra fresco Es en el verano Pero ahorita ya en el invierno Pues ya O sea, ya es así como se encuentra Es por eso que yo lo corté en pedacitos Y lo puse aquí a remojar A base de... Con limón A rebajar un poquito Sí, a rebajar un poquito Y a que suelte también lo que Vamos a ver cómo rebaja Si no has metido limón Esa tiene que picar como el demonio A veces se tiene que picar como el demonio Pobre, no va a dar bien ahora, ¿eh? Esa también lo vas a probar tú, ¿verdad? ¡Claro! A ver Puse dos cucharaditas Uno para ti y uno para él Digo, aquí no sufro solo, ¿eh? No, no, no Por eso traje dos cucharadas Iguales, mira Iguales Que no le digan Ah, pues la cuchara de ella es más pequeña, ¿no? Que la cuchara de él es más pequeña Nada de eso Vale, agarra su cuchara Y yo lo dejo que se ahorque solito No, no, no Yo te voy a ver cuánto coges tú Y tú vas a coger la misma cuchara Eso tiene que ser bien Mira, que me haces la misma del chipol Y después pasa lo que pasa Ok, ya Vamos a empezar por lo más suavecito No lo agarres así Vale Es que no, es que O sea, no habéis visto Pero que ha llegado la cuchara O sea, sobresalía Cuanto a lo de la Me ha dado el topambo Se me aceleró el pulso No, no, no Aquí bromas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar Por lo más suavecito Vas a agarrar el puro jugo El puro zumo Como dicen ustedes Sin agarrar el picante Mira, vas a agarrar El puro juguito así Así Eso Vale Vale, a ver Eso me la puedo, vale Esto es lo suavecito No te va a doler tanto Tanto Pero te va a gustar Tanto Estoy intrigado Yo no sé qué decir Si no la ha afectado La ambulancia Estaba yendo por él ya Pues es que lo linda Pero si pica, ¿eh? Ella es en plan Si pica, ¿eh? Pero tan tranquila Solo el jugo El jugo Va, yo creo que también viene cargado Va, es que es una cosa Atrás, otra, otra Yo me estoy riendo Pero yo soy yo Y yo me muero Me está riendo toda la boca La lengua Es un engaño Si te entras con el limón Y después te ha repagado Mirando Estás llorando Su error es hacer Este con una mexicana Ese fue su error Y ella como si nada, ¿eh? ¿Qué es lo que digo? Que ella dice Sí, sí, pica Y está así como Como si hubiera pasado Concho por delante Es muy picoso Claro Es que Carolina Pepper Es muy picoso Es mucho más picoso Que el habanero Por eso cuando vas a la taquería O vas al Sol Azteca Hacemos las salsas Ya con el jitomate rojo La cebolla El ajito Ya hace menos Menos fuerte el picante ¿Sabes? Y tengo los labios aquí Que me siento Pero Pero nada, ¿sabes? Ahora, agarras el reto De comer con tecatita ¿Sí? Todo completo Todo completo ¿No dijiste que todo o nada? ¿No dijiste que todo o nada? Tiro la toalla Tiro la toalla ¡Se ha retratado! ¿Cómo así? ¡Nooo! ¡Cuá pobre! Es que cuando se siente al baño Lo hace frío Y todo esto Y eso que nomás fue El jugo de limón, ¿eh? No agarré Lo que es la La avena del picante De la cáscara O sea, si no Yo lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 Ella misma dice, guau, pica. ¡Fuego! Sí, hasta ella le pico heavy, que se está arreglando los labios. Te pongo hielo. El hielo te ayuda. Sí. A ver si le llega la ambulancia al pobre. La ambulancia no está en la puerta, tranquilos. Guau, si a mí me está picando. No quiero pensar en ti, el frío te va. Guau, le pica a ella también. Mira ese relamo en los labios. No lo habéis. Eso es horrible, eh. Eso es horrible. Por eso te haces una ensalcita, ¿sabes? Perdió la movilidad labial. No puede ni hablar, pero es horrible, es horrible. Me ha puesto morros ahí. Es que vi que te hacía falta labios y dije a este chico le hacía falta labios. Sí, de verdad. No había falta. ¿Qué se hace con esta salsa? Salsas como el que te comes. En la taquería tenemos habanero, salsa con aguacate, Carolina Pfeiffer. Cuando tú pasas los tres niveles... ¿La bomba? No. Ah, la bomba. Claro, esa es la bomba. Esto me explica más que la bomba. Está pegando la guitarra. Tú la bomba la has probado una gotita. Y aquí lo probas escuro. Qué diferente. Déjate, déjate el hielo en la boca. Pobre, qué mal. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con salido. Un aplauso. Se lo merece. Un aplauso. Lo merece, chicos. Vamos a ver. Chicos, se viene vídeo muy random, ¿eh? Bueno, bueno. Fua. Guau. Guau. Guau, es que... Eso te quema por dentro y luego al salir, no mames. No manches. Con las espinas. Ay, con las... ¿Has escuchado? Sí, sí. Muy fácil. Un chile habanero mexicano. Me voy a arrepentir de esto. Para todos vosotros, cada vez se come un chile habanero. Guau, guau, guau. Qué miedo me dan estos vídeos. Pero, chicos... Creo que hay gente que luego ha tenido que ir al hospital a que la dan una limpieza, ¿eh? Antes de... O sea, imagínate y ahí... ¿Te acuerdas que hemos visto niños mexicanos que pueden... Mira, mira, mira su cara. Es total. No tiene que haber hecho esto. Es muy fuerte, tío. No siento absolutamente nada. Me herdió, pero no sé. Se me han tapolado. Se me han tapolado los oídos. Probando pimiento. Ah, no, chicos. Es que es peligroso. Mirad, aquí, chicos, creo que este vídeo es del español, ¿no? No, leche entera, sí, sí, es en España. Hostia, bro. ¿Qué hago? ¿Me lo mando ya, bro? Madre, te lo dejo grabar. Chua, cabrón. Ahora tienes que pensar, bro. Tengo nervios. Es canario. Ay, mi madre, bro. Ay, mi madre. Este tío está loco, bro. Ya le está dando. Cobro. Ya le está dando. Imagínate, no han pasado ni seguros desde que se lo abrió. Pero no te lo trague, ¿eh? No te lo trague, puto loco. Y sigue masticándolo. Los golpecitos. ¿Por qué lo tiraste tanto, bro? Son épicos los golpecitos en la barriga, ¿eh? Se está como compadeciendo a él solo, ¿sabes? En plan, no ha llegado ahí, pero... Tranquilo. Tranquilo, todo irá bien. Tranquilo, todo irá bien. Venga, sigue, no sé qué. Yo tengo en la mente de hacerle probar a algunos familiares o así. No sé si lo queréis ver, pero por favor, apoyad este vídeo y déjalo en los comentarios. Calma. Y eso ya no se lo ha tragado, imagínate. ¡Hostia! ¡Chú, bro! ¡Te he llorado! ¡Pollas! ¡Hostia, bro! ¡Pica, eh! ¡Pica mucho! ¿Del 1 al 10, cuánto pica eso? ¡Pollas la cara! ¡Chú, bro! ¡Estoy llorando demasiado, bro! ¡Pollas! Es que... Yo creo que el Ronaldis pica a un mil. ¡Negro, verte la cara! ¡Míralo! ¡Pobre, está llorando! ¿Cómo va eso? ¿Pero qué sientes? A ver, cuenta aquí al público ¿Qué sientes, Nero? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes, bro? No sé, bro, me pica mucho No tiene ni sentimientos Me pica mucho, bro No sé cómo estoy, bro Que me miedo Todo, bro ¿La lengua cómo la siente? ¿Cómo siente la lengua? No la siente ¿Cómo sientes la lengua? Llorando muchísimo, bro Es que es algo terrible ¿Qué notas? ¿Qué? Me hormigué en la cara, bro ¿En la cara? Díame a la gente Es el peor picor que he notado en mi vida, bro Me hormigué en la cara Mira tu cara de frente Oh, ahí está Hoy yo voy a experimentar la pimenta más ardida de México Es aquí A pimenta habanero La verdad Uh, entero Enterito El sabor, bueno, tiene, ¿no? Pero Pero Un cachito súper pequeño Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Sandra, ¿qué andas comiendo? Ceviche ¿Con qué? Habanero ¿Estás comiendo un habanero? No manches No, 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 no No cambias todo Tranquila Aquí encontramos dos tipos de personas Dos Los que hemos visto hasta ahora Y la última chica Estoy acompañándole con chile habanero Respeto, señores Respeto Pero yo creo que es que eso lo tiene en su día a día ¿Sabes? Y ha ido como los bebés Experimentando poquito a poquito Madre mía Me retaron a probar un chile habanero Aquí en México A ver Vamos a ver la reacción Seguro que es bien dura No, no, no Guau, guau, guau Guau, guau, guau Seguro Mira, y de primeras, eh Guau, y se le ve Uh, ¿sabes? Se le ve Flaquita y eso No sé si tiene que ver, ¿no? Pero como que delicada, ¿sabes? Sí Una muchachita delicada Que si nunca ha probado picante Mal vamos, eh Literal Guau, pero se lo está comiendo, en verdad De delicada al final, nada Es una campeona Bueno, sí El retiro, entonces Lo he dicho Madre mía Guau, se le ha acabado Se le ha acabado Qué heavy Guau, pero mira la respiración y todo Nah, no Mancha, ni mis respetos, eh Nosotros estamos en México Y esta va a ser mi primera vez Probando chile habanero Vamos a ver que te me va Guau, se le ha metido todo de golpe Guau Guau Mija, mija Mija Te mandaste, no juegues con el chile Yo lo logré Sí, sí, no lo lograste Y aquí estamos Para pasarlo muy mal Seguramente tiene muy mala pinta ¿Cómo se llamaba esta cosa? Chile habanero El chile más picante de México Y el segundo del mundo, ¿no? Segundo del mundo El primero que es El wasabi El California El California Reaper Nos hemos preparado Tenemos vaso de leche Enseña la bebida Rodada de pan Rodada Rebanada de pan Y también tengo Bebidas mexicanas Nosotros En España no se toma picante No estamos nada acostumbrados Y vuestros dulces No son picantes Y no los toleramos Entonces eso nos va a doler mucho Tenemos miedo Creo que se viene el show Vamos a estar atentos a esta parte Creo Porque Es que podemos ir al hospital Nos contaba el taxista en México Decía Pero es muy picante Y dice No, bueno, tal Simplemente Pues cuando lo cortas Te pican las manos ¿Qué? Y luego decía Sí, cuando vayas a morder Que no te rocen los labios Y te entiendes a la boca Porque te puedes Y luego te arde Y... Exactamente 3, 2, 1 Despacito ¿Vale? Sin tocar los labios Es que... Me estoy viendo Cuando lo ha metido La boca y el otro Mike no lo va a hacer Mike, ven Que está sufriendo ya Va Vale, ya, eh Trash Ya ¿Qué has hecho, Timar? Que se ha metido El conto Ah, porque Que él se ha metido En el entero Otra, otra Madre mía Cajo Timar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Leche, leche Leche Oh, eh Oh, OMG Ay, qué me veo Es que el Timar El Timar está tosiendo Es que el Timar Ah, te ha visto el Timar Ah El Timar está loco El Timar está metido Es que quema, osea quema, es como tener en la lengua una plancha ahí al bajo vivo A mi labio, a mi labio Yo puedo abrir, yo puedo abrir, yo puedo ir a mi labio Anestesias para dentistas Me cago en todo, como se toman esto Se me ha quedado dormido labios Que duro solos mexicanos, chola Que duro solos Lo bueno de este es que no cae mal en el estomago, así que ¿Estás ready, primo? Míralo ¿Qué empieza el show? ¿Sal? ¿Sal para quitarlo? ¿Así? ¿O qué es? No sé, bicarbonato No sé, pero agua, agua seguro que no Buah, es que... Buah, es que... Habéis sentado como un buen niño, ¿sabes? Con su leche ¿No es que no es bonito? Ok, entonces tienes todas las formas de tipo de... Y... ¡Están bien para ti! Así que asegúrate que probes algo a veces Ok Y le da un mordisco más ¡Entero! ¿Escuchas el doble ruido? ¿Escuchas el doble ruido? ¡No! ¡No! Es war... ¡No! 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 ¡Todo efficace! Se la metió entera Se la metió entera como si fuera un de esto Una cereza ciruela, como se diga Pero agua no, chiqui Leche, milk, milk A ver si lo entiendes Guau, pero no ha dado duro, eh Fuá Guau, está sufriendo, eh Es que se confundió y no sabe al igual ahora con el estrés Lo de la leche Porque al principio me ha hecho gracia Pero ahora me da pena y todo, pobrecita Bueno, cola creo que ayuda un poco, eh Sí, que sí, sí Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sabes más? Yo no puedo Es que no quería reírme, pero es que no puedo Es que le ha dado un chungo, da Es que parecía ya que más o menos lo estaba pasando Y de golpe, da No puede ser, no, macho Ay, que me muero, de verdad Hostia, pero Ha sido heavy Pero es que se lo ha metido como una cereza Así venga pa' la boca Mira, mira, mira Cómo se le ha quedado la cara No, si le acabo, aquí acabo ¿Ves? Con el chile habanero No se juega, por favor No, esta parte ha sido la mejor, eh Esta parte ha sido la mejor, sin duda Bueno, el español, el canario El primero que se le ha metido también todo de golpe en la boca Y lo jodió la leche Tengo un hormigueo Tengo un hormigueo en la cara Y luego el otro, Anastesia Chicos Ay, qué bueno La conclusión del final Con el chile habanero No se juega Intentaremos hacer un reto Si conseguimos chile habanero Quiero volver a ver a la chile Y a ver si nos lo hacemos entre nosotros Creo que sería gracioso No, yo no Tipo, con otra gente No está, deberíamos de No, no, no Tú, tú, ¿qué quieres? Que acaban en el hospital durante días Bueno, chicos Dejadnos en los comentarios Si apoyáis este vídeo Y queréis que grabemos uno así Parecido Pero pues con nuestros amigos Familiares o lo que sea Dejar un buen like Suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!